Tierra hermosa de mis sueños, donde vi la luz primera, donde ardió la inmensa hoguera de mi ardiente frenesí. De tus plácidas comarcas, de tus fuentes y boscajes, de tus vívidos paisajes, no me olvido, Manaví. De tus vívidos paisajes, no me olvido, Manaví. Son tus ríos los espejos, de tus cármenes risueños, que retratan a lagüeños, el espléndido Turquí. De tu cielo en esas tardes, en que el sol es una pira, mientras la brisa suspira, en tus frondas Manaví. Tierra hermosa de mis ansias, de mis goces y placeres, que el pensil de las mujeres, más hermosa sea ya en ti. Por la gracia de tus hijas, por tus valles, por tus montes, por tus amplios horizontes, te recuerdo Manaví. Tierra bella cual ninguna, cual ninguna hospitalaria, para el alma solitaria, para el yermo corazón. Vivir lejos ya no puedo, de tus mágicas riberas, Manaví de mis quimeras, Manaví de mi ilusión.